Realizado la constatación de una persona herida en el interior del penal de San Pedro, el cual tendría una herida ocasionada por arma blanca, él mismo se habría realizado esta herida a causa de que habría entrado en una depresión debido a que tendría un proceso de investigativo por el delito de asesinato en la ciudad del Alto, en el cual ya estaría recluido por una etapa de nueve meses aproximadamente y al llevarse su audiencia de medidas sustitutivas, se le habría negado toda situación que habría solicitado, para lo cual él mismo habría entrado en una depresión profunda y se habría ocasionado estas heridas. Al momento de la constatación el sujeto se encuentra estable, está bajo observación y custodio de los mismos internos, así como de la seguridad interna del penal de San Pedro. ¿A qué se dedica? ¿Cuánto se dedica? Él tendría 25 años, él mismo en el interior del penal se dedicaría al lavado de ropa y albañilería.